¿Estás pensando en comprar un celular en Coppel? Pues ten mucho cuidado ya que hay muchas cosas que no te dicen. Y créeme, algunas son muy sorprendentes, así que si te interesa ve este video hasta el final para que no te pierdas ninguno de los detalles. Bueno, así que empecemos. Ok, primero que nada debo decirte que estas tiendas suelen ofrecer un precio que es ligeramente superior a la mayoría de la competencia, pero aún así no es tan exagerado, a excepción de algunos celulares como los de gama alta por ejemplo. Y a esto debo agregarle que dependiendo la tienda física a la que vayas va a haber diferente disponibilidad de celulares, y desde luego no tienen gran variedad de dispositivos dependiendo de cada marca y de cada gama, a lo mucho te podrán mostrar como unos 3 o 4 dispositivos. Y esto me lleva a lo siguiente, que es hablar sobre la gente que te atiende y de los vendedores, la verdad es que se comportan de forma muy amigable y de con buena fe. Pero hubo algo bastante sospechoso, ya que yo ya iba con mi decisión de compra de llevarme el Xiaomi Redmi 9, y al comentarle a esta persona me comenzó a decir que me convenían otros dispositivos, sobre todo porque esta persona era una representante de la marca Oppo. ¿Y saben qué celular me quiso vender? Me quiso vender un Oppo A53 que estaba más caro y que bajo mi punto de vista no tenía suficientes características que justificaban ese precio mayor, ya que era muy similar al Xiaomi Redmi 9 e incluso este superaba al Oppo A53 en algunos aspectos, y era muchísimo más barato. Y eso fue lo de menos, ya que me dijo que el Oppo A53 venía con un Snapdragon 662, obviamente yo ya sabía que el Oppo no venía con este procesador, venía con un Snapdragon 460, y eso no fue todo, sino que también me dijo que los celulares de Xiaomi se iban a quedar sin servicios de Google, y yo así de, ¿pero que eso no nada más es en China? Entonces eso a mí me sacó de onda. Y bueno, ya te puedes dar una idea del tipo de personal que te está atendiendo, que digo, igual de todos modos a lo mejor no lo hizo con malas intenciones, pero imagínate, si eres una persona que no está informada y que no sabe nada sobre este mundillo, pues te la crees y vas a lo que ellos te dicen, así que mucho cuidado con ese aspecto. Ahora, debo de hablarte de algo que a mí la verdad es que sí me disgustó bastante, y es que no importa si tú compras tu celular a contado o a crédito, te obligan a pagar 100 pesos adicionales en forma de recarga disque para activar tu celular, te hacen pagar esto para que tu celular disque se active y que así tengas la garantía del operador, en este caso Telcel, y eso no concuerda porque yo pedí un celular libre, de telefonía libre, liberado, ¿y por qué me lo dieron de Telcel? La respuesta es que son negocios transas, entonces en pocas palabras esto no es necesario y tampoco es obligatorio, obviamente las personas que te atienden ahí no te lo van a decir y también te hacen creer que es algo necesario y que es de a fuerzas, incluso en algunos casos se pueden negar a venderte el dispositivo únicamente por no querer adquirir el chip, lo único donde sí veo que hay un detalle es si tú quieres reclamar la garantía, al comprarlos en el chip no tienes garantía de ninguna telefónica, en este caso no tiene ningún sentido ya que yo lo pedí de telefonía libre, entonces te toca ir directamente con el fabricante, que esto sí ya tiene bastante sentido, entonces esto es algo bastante descarado y una forma muy tranza de robarle el dinero a la gente, porque no tiene ningún sentido que tú pagues por una garantía que por ley ya tienes, en este caso directamente con el fabricante y esto lo hacen las personas que están ahí atendiendo, principalmente de las telefonías, en este caso del CEL, lo hacen porque al activar el chip les dan una comisión y te dicen tiene que pagar 100 pesos extra para que se active su celular y así le demos la garantía, eso es una estupidez, obviamente quieren que tú pagues el chip y que aparte recargues 50 pesos de tiempo aire, obviamente que si tú vas a comprar y no tienes ningún conocimiento sobre esto, lo primero que se te viene a la cabeza es, no hombre si no lo pago no voy a tener ninguna garantía y pues vas y lo pagas, pero lo que no sabes es que lo único que le estás dando es a ellos su buena comisión y ellos sí ya te engañaron haciéndote creer que eso es necesario y que si no lo pagas no vas a tener ninguna garantía de ningún tipo, imagínate cuánta gente no paga ese dinero extra que no es necesario, es una forma muy tranza, muy desleal y desde luego muy engañosa de hacer dinero y de verle la cara de idiotas a los clientes, y lo peor de todo es que los cómplices son la gente de Coppel y los de las telefonías, y ahora que tú sabes esto, si aún así decides comprar en este tipo de establecimientos, ten en cuenta que esto no es obligatorio y que no es necesario, y por supuesto no dejes que te estafen, en fin, pero dime, ¿estás de acuerdo en que esto es algo muy desleal y una forma de robarle el dinero a la gente? Si crees que esto es correcto déjame tu opinión en los comentarios y con mucho gusto te leeré y te daré un corazón, así que se despide tu amigo Yogadgets, un abrazo y hasta la próxima, ahora sí, nos vemos.